Voy a ir a mis dominios, voy a ir a mi man cave Nuestros Y se va a venir a vivir con nosotros Mi madre ¿Te imaginas estapados el próximo día? ¿Qué le haces tú a mi hijo Que está muy disgustado contigo? Va a sentar sentado En una butaca viendo tres cinco También es rosa la madera, tío Que la madera del cerezo no es rosa A mí me ofende y voy a escribir una carta A Mojang Mojang, estoy ultrajado Dices que no quieres poner tiburones Para que los niños no quieran matar tiburones Por cada día que el cerezo sea rosa Mataré un tiburón Está en tus manos ahora, Mojang